... Bien, estamos en diálogo con Bernarda Crespo y Rosina Mendoza, integrantes, directora y docente de lo que es la Academia de Cultura Inglesa de San Javier. Bueno, Bernarda, gracias por recibirnos y se prepara la institución para cumplir sus bodas de plata. Sí, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos en este gran evento. Estamos organizando ahora, para dentro de 20 días, casi el 21 de abril, una cena para celebrar, para festejar nuestros 25 años enseñando inglés en San Javier. Así le llamamos, enseñando inglés en San Javier. Bueno, contanos sobre estos festejos, ¿cómo van a ser? Bueno, están dirigidos especialmente a nuestros egresados, que el año pasado ya fueron 100 nuestros egresados. No muchos, pero buenos. Bueno, entonces está dirigido especialmente para ellos, para que puedan venir a acompañarnos, pero también está dirigido al público en general, a las familias San Javierinas, que desde hace 25 años nos vienen acompañando, confiando en nosotros, mandando a sus hijos, algunos desde chiquitos, desde 6, 7 años, y los hemos visto crecer, hasta que terminaron el quinto año con sus 18 años. Así que hemos sido parte de su familia también. Bueno, nos decías que va a haber una cena, ¿qué costo va a tener? ¿Dónde pueden hacer las reservas? Sí, la cena se va a realizar el 21 de abril en la Ribera Eventos. El costo es de 350 pesos, sin bebida incluida. Pueden adquirirlo acá, en la academia, todas estas tardes. Va a ser hasta el 10 de abril, pero bueno, nos podemos extender hasta el 15 de abril, en el horario de 16 a 20, o pueden llamarme por teléfono, en las tarjetitas yo di mi celular para que me digan, bueno, no voy hoy, pero conta conmigo. Yo necesito saber la cantidad de gente para poder transmitir a la gente el servicio con cuántas personas vamos a contar. Así que yo les pido encarecidamente, el que quiera acompañarnos y quiera ir, que me avise. Entonces yo puedo contar con el número. Bueno, ¿nos podés hacer una breve reseña de cómo fueron los inicios y hasta la actualidad, no? Bueno, sí, espero no llorar. Pero bueno, yo llegué acá a San Javier en el año 92, 1992, y una de las primeras personas que yo conocí fue a Mónica Piguin, que ella ya tenía sus alumnitos de inglés, que había heredado de una profesora, una Miss Betty, que yo no la conocí, una, claro, la profesora Miss Betty. Bueno, ella junto con Miss Betty ya tenían un grupito enseñando inglés, que fue la primer promoción que tuvimos nosotros con Luciana Engler, con Gavino Palacio, los mando al frente, con Kelvin Pérez. Ellos fueron los primeros en egresar, en recibirse. Y bueno, yo la conocí a Mónica en diciembre, y en marzo del 93 empezamos a trabajar juntas. Ella trajo sus alumnitos, se fueron incorporando más chicos, y así empezamos la academia, al frente de la plaza que le alquilamos a Don Casas, me acuerdo, donde está la reina ahora, ahí empezamos a dar clases. Después de unos años nos mudamos, nos fuimos a donde estaba la señora Dora Macedo, que hay unos salones ahí, ahí estuvimos, pero nos quedaba chico, empezamos a crecer, nos quedó chico. Y por último fuimos a donde está la casa de Pepe Gámez, el arquitecto Pepe Gámez. Esa fue una casa ideal, tuvimos como 15 años dando clase ahí. No, más, más, más de 15, 20 años, no, con las otras casas, como 15 años estuvimos ahí. Hasta que bueno, tuvimos que devolverla porque el dueño quería la casa, nos reclamaba la casa y bueno, tuvimos que devolverla. Y así fuimos haciendo como un trabajito de hormiga, de a poquito, primero con Mónica, las dos, después se fue incorporando más gente, con nosotros trabajó Marcela Jordanino, Rosina hace mucho que trabaja con nosotros porque ella es una de las egresadas, como auxiliar bilingüe, y trabajó con nosotros, Analia González, es otra de las profesoras, y bueno, después Marcela Muglia también, porque Marcela Muglia es auxiliar bilingüe, se recibió en mi academia. Y al principio ya dio sus primeras clases en la academia, después armó su propia academia, pero comenzamos así. Claudia Miño también se desempeñó, se recibió de auxiliar bilingüe, y sus clases las dio en la academia. Y ahora contamos con Agostina Amazola, Sabrina Amazola, que fueron exalumnas nuestras también. Así que no, es reconfortante haberlas visto crecer de chiquita, su adolescencia, vivir con ellas, su adolescencia, sus berrinches y sus protestas, porque no querían estudiar inglés, porque era difícil, porque querían dejar, y la ironía de la vida hace que ahora sean mis colegas, que sean, no, eso la verdad que es muy satisfactorio. Después Sabrina y Agostina siguieron el profesorado de inglés en Santa Fe, no se quedaron con el auxiliar bilingüe, que el auxiliar bilingüe tiene competencia docente, están habilitadas por el ministerio para dar clase, pero ellas apuntaron un poquito más elevado el título. Entonces son profesoras de Santa Fe, se recibieron con el título de profesora, las dos. Y bueno, acá estamos, por eso yo llena de profesoras jóvenes que me ayudan, que me apoyan, que me acompañan, que siguen nuestros proyectos, y yo quiero festejar estos 25 años, porque no es poco, no es poco. Y yo siempre digo, ahora me quiebro, yo dejé mi vida casi en la academia. Le pido un poco de disculpas a mis hijos, porque muchas horas que yo les negué a ellos, las dejé en la academia. Pero también me encantaba ver que mis hijos iban a la academia, entonces yo también los tenía conmigo, porque o estaban conmigo, con Mónica, o con Sabrina, con otras profesoras, ellos estaban en la academia, iban y venían, iban y venían. Pero bueno, y acá estamos, y quiero que festejemos estos 25 años. Bueno, en tu caso, ¿cómo es la historia de tu llegada aquí a la academia? Primero como exalumna, Rosina, y como alumna, exalumna, y ahora como profesora. Sí, ante todo, buenos días. Yo fui una de las primeras egresadas, comencé con Miss Betty, junto con Mónica, Gabino, Luciana, o sea, soy de las primeras promociones. Miss Betty era una profesora que venía del gobernador Crespo, que en ese entonces en San Javier no había ninguna docente en inglés, y estuve unos años con ella, desde chica, desde mi primaria. Después, cuando pasé a la secundaria, ya Miss Betty empezó con problemas de salud y no pudo venir, así que me empecé a preparar libre, sola, con ayuda de Mónica, que me acuerdo, Mónica, si me estás viendo. Todos los veranos me tenía ahí sentadita en una mesita, en su patio, yo con mis libros, ella me explicaba, se iba a hacer sus cosas en la casa, yo hacía los ejercicios, venía, me corregía. Es decir, que Mónica me dio una gran ayuda en sus años. Y bueno, después seguí cuando vino Miss Bernie, terminé mis últimos años, y también fui un año a la academia cuando empezó Bernarda. Después ya terminé en Crespo, porque siempre tenemos que ir el último año allá. Así que mi carrera es como que fue un poco cortada, los tumbos, pero gracias a Dios la pude terminar. Y ahora, o sea, es muy importante que haya una o más academias que están funcionando en San Javier, porque en aquellos años era muy complicado hacer la carrera. Hoy tenemos la facilidad de que lo tenemos en San Javier. Entonces, está bueno que a aquellos que le interese, digamos, que le den la importancia que se merece. Y bueno, y como dice Miss Bernie, yo la vengo acompañando ya hace un montón de años como docente en la institución, además de que trabajo también en las escuelas, porque el título, como ella mencionaba, auxiliar bilingüe, nos habilita, o sea, tiene competencia ministerial, y nos habilita para dar clases en primaria y secundaria. Así que yo me dedico exclusivamente a esto. Bueno, el año pasado me recibí también de profesora de matemáticas, pero que es una carrera que ya la empecé a hacer de grande. Es decir, que desde hace un año para atrás, que estoy recién recibida en matemáticas, que ahora voy a comenzar la docencia también en esa área, pero toda mi vida para atrás, o sea, me dediqué al inglés, tanto en la academia como en las escuelas, así que vivo de esto y me encanta. En la academia se trabaja súper lindo, porque son grupos reducidos, porque es una realidad que estamos como en casa, trabajamos muy bien con los chicos. Así que bueno, ahora esta oportunidad de cumplir las bodas de plata de la academia, ojalá nos acompañen los egresados principalmente, así nos reencontramos y pasamos un momento agradable. Y como dijo Berni, sus familias que también nos han acompañado durante los años, y público en general que quiera compartir esa noche con nosotros. Así que los esperamos a todos. ¿Cuál es la importancia de saber el idioma inglés, desde el punto de vista de ustedes? Bueno, es importante en primer lugar con una salida laboral, y después para aquel que quiera viajar. Que muchos, hemos tenido muchos adultos que se acercan de grande porque dicen, uy, ¿cómo no empecé de chiquito? Porque por ahí de grande, una vez que uno realiza su vida, tiene posibilidad de viajar al extranjero, y se encuentra con la dificultad del idioma. Entonces, si lo hacemos de chico, es muchísimo más fácil. Así que bueno, eso, no sé, Berni, si querés ver. Y sí, yo siempre les digo a mis alumnos en el secundario, por ejemplo, que aprovechen, porque hoy por hoy está tan al alcance de la mano el intercambio para ir a otros países por el Rotary, que gracias a Dios está convocando mucha juventud, muchos chicos. De allá vienen muchos intercambistas y de acá van. Y bueno, y yo he tenido un ex alumno que me dice, Berni, si no hubiera sido por el inglés de la academia, yo no me podía ir a Dinamarca, a Francia, a Holanda, a Alemania, porque con el inglés entran. Después sí, después de unos meses aprenden el idioma local, pero con el inglés les abre las puertas para ir a cualquier país. Y ha habido muchos chicos que salieron de la academia y después terminaron que yo digo, ¡ay, qué sorpresa! Y sí, con el inglés de la academia pudieron irse. Y todos los años tenemos chicos que les interesa esa inquietud, tienen esa inquietud de hacer el intercambio. Y bueno, y bienvenido sea. Y ni hablar que tienen una base para la facultad, pueden homologar inglés en algunas facultades. Y también la salida laboral. Hay muchas chicas que yo las veo que están trabajando en las escuelas y que son auxiliar bilingüe. Entonces yo me siento sumamente gratificada. Y como a veces digo, aunque sea una, aunque haya uno o dos por año, tienen una salida laboral. Otros a lo mejor no lo aprovechan porque siguen alguna otra carrera, pero tienen la salida. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hija. Por ejemplo, mi hija es profesora, una de las más chicas, es profesora de educación física. Pero se está desempeñando como profesora de inglés. En Santa Fe. En Santa Fe, en Esperanza. Y bueno, enhorabuena. Es un profesorado. Le gusta la docencia. Y bueno, y hay muchos casos. Hay casos también. Que podría dar nombre de alumnos que no querían saber nada, que lloraban, que no querían rendir, que no les gustaba. Y hoy por hoy se están desempeñando como profesores de inglés. Entonces es una ironía que nos llena de satisfacción. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por venir. Y les volvemos a repetir la invitación que estamos, por lo menos hasta el 15 de abril vamos a tener esto de las tarjetas para adquirirlas porque no puede ser tan sobre la fecha. Para que haya una buena organización y salga todo excelente, tiene que estar bien previsto el número y la cantidad de gente que nos va a acompañar. Pero bueno, muchísimas gracias y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.